Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la tercera ronda del US Open Cup 2023, el San José Airquakes de Miguel Trauco perdió por la mínima diferencia en su cita al Monterrey Bike Football Club y de esta manera quedan eliminados el torneo. El lateral nacional fue titular luego de 5 partidos, jugó los 90 minutos cumpliendo una buena actuación, trepando por su sector, asociándose con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en la área contraria, rematando a largo rival, en defensa, apoyó con despejes en su área, intercepciones de pelotas, cortando los ataques contrarios, ganando en más del 71% de duelos individuales, lastimosamente no transformaron su amplia superioridad en este duelo eliminatorio y los de la US Open Championship le ganaron con el tanto de Christian Bolesky a los 26 minutos de juego. De esta manera se concreta el primer batacazo del torneo con la eliminación del primer equipo de la Middle League Soccer en manos de estos equipos semiprofesionales. Ahora los terremotos deberán visitar al Austin Fudo Club el 29 de abril por la temporada regular del MLS. Por la jornada 22 de la Premier League 2 de Inglaterra, el Newcastle United Sub-21 de Rodrigo Vilca ganó por 4-1 en su visita a su similar del Derby County. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 48 minutos, pero como siempre se lo decimos, no se ven estos partidos completos por estos lares, pero es bueno saber que el peruano sigue teniendo regularidad, aunque lo malo es que a sus 24 años es el más veterano de este equipo de reserva y solo jugando aquí no se ha potenciado mejorar y esto también lo saben en Newcastle que tratarán de venderlo o prestarlo en este mercado de verano inglés, porque si bien la directiva de las hurracas ha quedado sorprendida con el nivel del peruano no tiene oportunidad de subir al primer equipo. Es así y habrían decidido deshacerse de él, esto es lo que mencionó el técnico de la Sub-21, Ben Dawson. Por lo que ya acaba la temporada de la Premier League 2 de Inglaterra, solo queda saber donde jugará a partir de julio, pero sus días en Newcastle acabaron pese a que aún mantiene un contrato hasta el 2024. Veremos entonces donde acaba jugando Rodrigo Vilca, porque si no consigue equipo en alguna liga menor de Europa, tendremos a otro compatriota volviendo a la poderosa Liga 1, donde en el 2022 pasó sin pena ni gloria por Universitario Deportes. Como se recuerda, el Sport Boys del Callao hará el local en el Estadio Monumental U-Marathon frente a Universitario Deportes, lo que generó la molestia entre los hinchas blanqueazules, ya que aducen que los rosados vendieron su localidad al compadre. En esa línea, el delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, en diálogo con Impacto Deportivo de Radio Ovación, habló de esto en un debate bastante interesante. Y nos sorprende que la liga haya autorizado esto, porque la liga ha demostrado en los últimos años tener una coherencia en sus decisiones. Entonces, hay un artículo que es el artículo 3, que indica claramente que puede la liga tomar una excepción, pero no es el caso de hoy. Esto no es el caso de hoy, ¿por qué? Porque el Sport Boys ha ejercido su localidad en el Estadio Alberto Gallardo, ha ejercido su localidad en el Estadio Vida de Salvador, y el Estadio Alberto Gallardo, de acuerdo a una casa, le están haciendo un mantenimiento de campo, pero tienen el Estadio Vida de Salvador, que está perfectamente apto. Incluso el Sport Boys se presentó ante Vicede, cumpliendo la ley 30037, y presentó el permiso para Vida de Salvador y el Monumental. Tito, ¿tú tenías conocimiento que Boyce inscribió al Estadio Monumental como su primer Estadio Alterno? Sí, claro. Y también, para que tengas conocimiento... Entonces, ¿por qué tendría que pedir Vida de Salvador si su primer Estadio Alterno es el Monumental? No, 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 mira, no. No, 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 escúchame, Boyce. Ahí viene una confusión, Mauricio. ¿Por qué? O sea, aquí lo que... No es que tú escoges en orden de... Ah, si no es mi número uno, el que es el Estadio Principal, es el número dos. Y si no es el número dos, es el número tres. Y si no es el número tres, es el número cuatro. No es así. Si tú no puedes jugar en el Estadio Principal, tú no lo que... Lo que no puedes hacer, bajo mi mismo concepto, es jugar en el Estadio de tu rival. Entonces, si el número dos, o el número tres, o el número cuatro, o el número cinco, es el Estadio de tu rival, tú tienes que jugar en el otro. Eso es lo que claramente determina el reglamento. Claro, y la liga no ha debido dar esa conformidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque... Y te explico, todo artículo tiene un espíritu. El espíritu es el que da nacimiento a ese artículo. ¿Acaso Boyce no jugó en el Estadio de Municipal? Sí, Mauricio, que tu corazón no te lleve por otros caminos. No puedo, perdón. Perdón, sí es lo mismo. El Boyce está jugando de local en Vía de El Salvador, sí o no. Sí. Municipal está jugando de local en Vía de El Salvador, sí o no, sí. El Boyce está jugando de local en el Estadio de Municipal, sí o no, no. Listo. Esa es tu respuesta, Mauricio. El artículo cinco habla de importanidad, habla del equilibrio de disputas. Aquí se parece realmente que esta es la mejor decisión y esta puerta la está abriendo la Liga, que te preparen. O sea, acá empiezan a vender localías. Vamos a imaginar ya, vamos a imaginarnos de la siguiente manera. El Cusco, Cusco, Cusco o un club del norte está luchando por el campeonato. Le compra al otro club, le compra de localías. Le compra de localías. Si se la compra y ya la Liga ya no puede decir nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya abrió esta puerta. Yo te lo dije por sacarlo de su González. Tú estás abriendo una puerta que vas a terminar desvirtuando el torneo. Como se recuerda, el equipo chalaco no puede jugar de local en el Estadio Milgrado del Callao por refacciones. Tampoco puede hacerlo en el Estadio Alberto Gallardo porque Grisal deseó no alquilárselo. Tampoco puede hacerlo en el Iván Elias Moreno porque el Muni fue de local esta fecha. Y se sabe que los Rosados pusieron como estadio alternativo el Monumental de Atte. Aunque también se conoce que el tema económico fue un factor determinante para que esta fecha fue de local en el recinto de Atte. La periodista deportiva Andrea Closa explica los montos económicos que se ganarían. 51.000 las entradas que se han puesto a la venta. En el mejor de los casos, digamos, que llegara a venderse las 51.000 entradas, hablamos del mejor de los casos, Universitario de Deportes recibiría cerca de 750.000 solas. Sería lo que le correspondería a Universitario de Deportes en el mejor de los casos, en el caso de que se vendan las 51.000 entradas. Como se sabe, Universitario, de ganar este sábado en su estadio, donde será visita, será puntero del torno a apertura, ya que Alianza Lima descansará, aunque mantiene un partido pendiente contra la Universidad César Vallejo, por lo que es probable que los blanqueazules mantengan la punta del campeonato. Pero, ¿quién podría llevarse el título? Lo explicamos en el siguiente bloque. Ya jugadas 11 de las 18 fechas del torno a apertura, podemos decir que prácticamente este campeonato se define entre dos clubes, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ambos equipos están demostrando con sus respectivas rachas que son los mejores equipos en todos los sentidos, con las mejores defensas del torneo, con menos de 10 goles permitidos y con los ataques más arrasadores, con más de 19 goles marcados cada uno. Ambos enrachados, donde los íntimos en todo el año solo perdieron un partido contra el Huancayo en la altura y un empate contra el Pernanense en el debut de Copa Libertadores. Luego de eso, 10 victorias incluidas contra Libertad en Asunción y ante el mismo Universitario en el Estadio Monumental. Por su parte, los cremas pueden sacar pecho, que hace 11 partidos no conocen la derrota y desde que llegó el técnico uruguayo Jorge Fossati, las cosas en Ate son muy distintas y prácticamente son el único club que en un terreno de juego le puede pelear el título a los blanqueazules. Sacamos al Cusco Fudoclub o al Carlos Manucci porque no están al nivel de los dos equipos más grandes del país, solo basta con ver el fantasma que fueron los aurinegros en Matute el mes pasado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿Quién tiene más posibilidades de ganar el torno de apertura y de paso su acceso a la Copa Libertadores del 2024? La respuesta es Alianza Lima, que tiene la primera opción porque no dependen de nadie, ganando los 7 partidos que le restan campeón, por lo que la U con solo 6 encuentros por jugar necesita que el compadre tropiece, no solo una, sino dos veces. ¿Pero en dónde? Si revisamos el fixture de los blanqueazules, vemos que no es que tengan muchas salidas, por allí la más compleja sería en Arequipa, donde en Melgar el año pasado ya le ganó ambos encuentros, pero en Tarma también deberían al menos empatar, porque esperar que Manucci, Vallejo, Muni, Garcilaso o Binacional le roben puntos en Matute con el Chicho Salas al bando, esto no ha pasado. Pero en el mejor de los casos para la U, si esto llegase a ocurrir, aún ellos deberían ganar todo lo que les resta, es decir, en sus 3 salidas a Suyana, Huancayo y Cajamarca, donde hechos de paso, no ganan desde el 2017, 2019 y 2013 respectivamente, o sea, si alguna casa de apuestas pagaría por King Campion en la apertura, el favorito sería Alianza Lima, aunque hay que tener en cuenta que en medio de estos encuentros, también estarán jugando copas con mebol, por lo que esto podría repercutir con lesiones, descansos, cansancio, etc. Por eso, si bien los íntimos son favoritos, los cremas se aferran a estos accidentes futbolísticos que hacen de este deporte el mejor del mundo. Por ahora, toca esperar quién se queda con el plato conmemorativo a fines del mes de mayo. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volván nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.